Quiero contarles que viajando en la Patagonia, en el municipio del Calafate, me encontré este restaurante con un nombre peculiar para los salvadoreños. Su nombre es Guanaco. Me detuve a ver el menú y curiosear entre lo que tenía de variedad de carnes y otras comidas, y encontré algo que me llamó la atención, la hamburguesa de Guanaco, así que decidimos entrar para probarla. Pedimos la versión americana y la versión patagónica para probar los diferentes sabores de esta hamburguesa de Guanaco, además de una cerveza Quilmes que es la local de Argentina. La americana llevaba bacon y su porción de carne de Guanaco. Procedí a pegarle la mordida para saber cómo estaba y pues me sorprendió porque no estaba nada mal, pero en lo personal prefiero quedarme con la carne de res. Así que ya sabes, si venís a Argentina y andas por la Patagonia, no podés perderte visitar este lugar para probar el Guanaco. Si te gustó este video, deja tu like y seguime. Soy Forever Trips. Gracias por ver el video.